Por la falta de seguridad que viven los motoconchistas de San José de los Llanos, hacen un llamado a las autoridades para contrarrestar este mal, que enlutece a muchas familias trabajadoras. Oye, nosotros estamos en esta reunión con motivo a los atragos que están haciendo aquí en la zona de San José de los Llanos, que ella y Copellito, Paloma, fuimos a una reunión con el mayor de coronel de Juan Dolio y queremos que nos tomen carta en el asunto. Además, expresaron que de no acudir en su auxilio, tomarán en sus manos la justicia para así garantizar estabilidad y seguridad a sus hogares. Delincuente que entró aquí, delincuente que murió. Claro, no nos dejan conchar tranquilos. Estamos unidos y queremos buscarse un padre de familia. En el mismo orden, demandan de las autoridades la reparación de las calles para así brindar mejor servicios a los residentes de la comunidad. Y que no hagan la calle aquí, que estamos ahogando del pueblo. La calle San José de los Llanos, principalmente la calle Duarte, que está intransitable. Le vamos a sembrar plata. Con frecuencia en la República Dominicana, los delincuentes toman las armas para atacar a los padres de familia, llevando pérdidas humanas y económicas, donde se estila que la justicia se hace de la vista gorda, dándole libertad a los grandes infractores de la ley. Para AN7, Logan Jiménez.